¡Y como me gusta Francisco, ¡y vuelvo! ¡Uno, dos, deje más! ¡Biense a hacerlo! ¡Biense a hacerlo! ¡Biense a hacerlo, buen serio! ¡Ey ay 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 ay! ¡Este fue el piso que digo, rayito de Alejandro Javier Fue el piso que dijo, follito de perjujo! ¡Ese es el hierrito! ¡Rensco, lomero, debajo, lomero, de Sergio Guerrero!